El puesto central de seguridad es un servicio de 24 horas. Desde aquí controlamos la seguridad de metro, tanto para los usuarios como para nuestras propias instalaciones y trabajadores. En el caso, por ejemplo, de tener cualquier tipo de incidencia, nosotros podemos poner en tiempo real la incidencia a través de las cámaras y visualizar qué es lo que está pasando. Podríamos, además, activar a nuestro propio personal, tanto de seguridad como de estaciones, y pasar el aviso a Madrid 112. Desde aquí tenemos acceso a más de 8.000 cámaras que están repartidas entre estaciones y algunos de nuestros CENES.